de estar en contacto con nosotros desde Brasil. La quiero saludar, mandarle el más cordial de los saludos y agradecerle que esté hasta ahora con nosotros. Eleonora, ¿cómo estás? Bien, todo bien, aquí a la espera de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué acontecimientos, Eleonora, eh? Demasiados, demasiados, en muy poco tiempo. Bueno, teníamos a un hombre al borde del abismo hace apenas unas semanas. No es que no lo esté ahora, pero parece ir zafando. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo se resolvió la votación de ayer y cómo sigue esta historia? Bueno, mira, la votación de ayer se resolvió de alguna manera como ya estaba previsto anteriormente. Aquí hay cosas que se saben, te diría que a priori, ¿no? Entre las cosas que se sabían, por ejemplo, es que finalmente quien iba a desempatar iba a ser el ministro Gilmar Méndez, que entre otras cosas es amigo personal de Temer. Entonces, era previsible que en un empate como el que ocurrió en el tribunal, quien les empatara fuera el amigo de Michel Temer. Esto por un lado. Por el otro lado, esto no quiere decir que esté desapareciendo del escenario la situación de Temer, que haya quedado tranquila, como escribió en una nota, en realidad no hay nada de calmachicha en todo este proceso, ¿no? Esto sigue y va a seguir con algo que tiene que ver directamente con Temer, más precisamente con una acusación que está por formular la Procuración General de la República, o sea, Rodrigo Llanó. Esa acusación se basa en delaciones que hizo el empresario Joel Batista, dueño de la empresa JBS, que prácticamente indicó, te diría, dos hechos singulares, esa grabación. El primero de esos hechos fue que Temer había quedado conforme, en relación con Batista, en relación al hecho de que él pagaba, o seguía pagando sobornos al diputado Eduardo Cuña, ex diputado Eduardo Cuña, ex íntimo de Temer, y ex hombre que había promovido todo el impeachment de Dilma Rousseff, que él le continuaba pagando para que siguiera calladito, porque el hombre está preso en Curitiba. A lo cual Temer le dice, sí, sí, continuamos, continuemos con ese enfoque. Y luego aparece en esa relación, o en esa, yo te diría, en esa, más que en esa denuncia, un segundo elemento que es que Temer le dice a este empresario, Joel Batista, que arregle los problemas que él tiene con distintos organismos del Estado, como empresarios, que los arregle con un ex diputado también, que también ahora está preso, y que se llama Rocha Loures. Bueno, entonces, esto creo que sí, que es un tema muy pesado, que es, te diría, casi definitorio, pero ocurre que hay un problema. Constitucionalmente, en Brasil, una denuncia de la Procuración General contra el presidente brasileño tiene que ser aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Y aquí está el nuevo hecho. Lo que se presume, y yo te diría que casi con justa razón, que, justa razón no, que se presume bien lo que se presume, es que la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados Temer, tiene la cantidad suficiente de diputados para impedir que pase esta acusación. O sea, que los diputados no autorizarían que la acusación fuera a la Corte Suprema de Justicia, que es la que, en definitiva, puede o no alejar al presidente. Leonora, estás dando una cantidad de datos importantísimos para entender esta causa, y por lo menos me tomo de dos fundamentales. El primero, bueno, evidentemente de ahí el optimismo de algunos aliados de Temer, que creen que la sobrevida que obtuvo en el Tribunal Electoral ayer, dado este cuadro que vos planteas en la Cámara de Diputados, le da no solamente sobrevida, sino incluso la posibilidad de que terminara el mandato. Eso por un lado. Y lo segundo que quiero preguntarte también es por la estrategia que a partir de ahora empieza a desplegar Michel Temer, y que tiene que ver con objetar delaciones premiadas que dice estarían siendo direccionadas hacia alguna parte para perjudicarlo, casi como si fuera víctima de una Inquisición. Bueno, en realidad es cierto, no, no, no que es víctima de una Inquisición, pero que es víctima del mismo, te diría, ¿no? Es víctima de haber tenido amistades con empresarios como los que tuvo y de haberlos recibido, acá se llama, en el silencio de la noche, ¿no? O sea, los recibió a este hombre, Joé, Leib Batista, los recibió a la noche, casi a la madrugada, en su residencia, que es la residencia del Palacio de Saburo, en el sótano. O sea, los hombres tenían algo que hablar, o el presidente tenía algo que hablar que era muy secreto para recibirlo en esas condiciones. Bueno, él es víctima de eso, esa es la realidad. Ahora, esto, que sea víctima de eso, víctima de sí mismo, no quiere decir que vaya a ser víctima como presidente. Como presidente puede quedar, o no, vamos a ver qué ocurre. Justamente, para ese vamos a ver qué ocurre. ¿Hay una fecha a la que le tengamos que prestar atención? ¿Cómo viene el escédulo del organigrama para saber qué futuro le espera Temer? Si yo lo supiera. Claro. Te hice la pregunta del millón. Mira, se dice que la acusación sería esta semana que viene. Perfecto. Y ahí la PGR va a plantear la acusación, Rodrigo Yannot va a plantear la acusación contra Temer, se dice, pero una cosa es decir, sin otra cosa es que ocurra. Habrá que ver, es cierto. Eleonora, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Eleonora Gozman, que nos aclaró.